...de los documentos llegados de la Comisión para la sesión del día de hoy. Don Patricio tiene la palabra para leer la cuenta, por favor. ¿Se escucha, señor presidente? Sí. Ya, gracias. En la sesión de hoy día se ha dado cuenta de los siguientes documentos. En primer término, oficio de su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado en la forma que indica. También se ha recibido la moción que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muertes en el contexto de movilizaciones sociales. Ha confirmado la asistencia al diputado Isaac Ork, que es pansocinante de una de las mociones en tabla. Ha confirmado su asistencia el ministro CECPRES, señor Cristian Monqueber, y acompañado del jefe de División de Relaciones Políticas, señor Max Pavés. También hemos recibido sucesos para esta sesión. La diputada señora Camila Flores será reemplazada por el diputado señor Leonidas Romero, y, por su parte, don Gonzalo Fensalía será reemplazado por el diputado señor Andrés Célis. Eso es todo, señor presidente, en la cuenta. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputadas, diputados, se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. La sesión del día de hoy tiene como propósito tratar los siguientes proyectos. Primero, el proyecto de ley que modifica la ley número 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Y la ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica por postular a los cargos de elección popular regulado en ella. Boletín número 12.728-7. Iniciado moción de los y las diputados y diputadas, señoras y señores, Pepe Aut, Loreto Carvajal, Isa Farid Cort, Javier Macaya, Manuel Monsalve, Paulina Núñez, Gabriel Silver y Francisco Undurraga. Y dos, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular al cargo de parlamentario y establecer como causal de cesación en este la postulación a los cargos de elección popular que señala. Boletín número 12.729-7. Iniciado en moción de los diputados y diputadas, Pepe Aut, Loreto Carvajal, Isa Farid Cort, Javier Macaya, Manuel Monsalve, Paulina Núñez, Gabriel Silver y Francisco Undurraga. Se ha invitado el efecto a los autores de las mociones y al señor ministro secretario general de la presidencia. Está presente, entiendo, señor secretario, el señor ministro secretario general de la presidencia, don Cristian Mónquevert, y el señor jefe de división de relaciones políticas del ministerio de la secretaria general de la presidencia, señor Max Pavés. Usted me va a confirmar si es así, de lo contrario. No, no han ingresado, señor presidente. Se van a incorporar todavía, por lo menos un minuto. Entonces, bueno, yo quiero agradecerle una vez más a la secretaría por su exhaustivo trabajo en orden a hacernos comparados de las distintas mociones. Y quiero partir por ofrecerle la palabra a los autores de las mociones. Está el diputado Pepe Aude, está la diputada Paulina Núñez. Le ofrezco la palabra a todos y todas ellas y ellos. Diputado Pepe Aude tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer contexto, este proyecto fue presentado en junio del 2019 en completa independencia de la decisión que tomara este congreso más tarde, saludable decisión de limitar las reelecciones. Y por lo tanto no fue pensado para salvar a nadie del límite a la reelección, sino más bien porque los autores pensamos que terminado el binominal, lo que correspondía era adecuar la normativa electoral y las inhabilidades de un año previo tenían mucha lógica, acordes al binominal tienen poca lógica en un sistema proporcional competitivo donde todos puedan competir por todos los cargos. Y lo que se proponía en la práctica era homogeneizar las inhabilidades, reduciéndolas en el tiempo al momento en que una autoridad se presenta a un cargo distinto del que ejerce. Y esto valía para el diputado que postulaba senador, para el senador que postulaba presidente, para el alcalde que postulaba a diputado, para el diputado que postulara eventualmente a alcalde, en fin. Es decir, un mismo principio para todos los cargos de representación popular, que significaba que al momento de inscribirse, plazo legal que normalmente consiste en 90 días antes de la elección, el hecho de la inscripción implicaba en el proyecto la pérdida inmediata del cargo que se ejercía. Dicho esto, quiero decir que el gobierno no acogió mi petición de ponerle discusión inmediata, ni urgencia alguna, hasta que se generó el problema de el corrimiento de la elección municipal, que significó que los alcaldes no podrían terminar su mandato si querían postular al Congreso. Porque normalmente la elección era en octubre, y por lo tanto podían terminar su mandato, y justo un año antes de la siguiente elección, en cambio al prorrogarse el mandato municipal, si continúan más allá de noviembre y terminan el mandato en la fecha en que va a terminar, que entiendo fines de mayo, no podrían postular. Y esa motivación hizo que el gobierno le pusiera discusión a este proyecto, pero que decidió luego entroncar con la discusión de la mixta que tenía que resolver respecto de un proyecto específicamente orientado a los consejeros regionales, pero en ese contexto metieron las mismas ideas del proyecto general, y como se sabe, por un voto fracasó por falta de quórum en el Senado. Quiero decir que en el momento actual a mí me parece demasiado tarde, demasiado cerca de las elecciones en primer lugar y del cambio de constitución en segundo lugar, que por supuesto tendrá entre sus temas a definir cuestiones de esta naturaleza y por lo tanto, paradojalmente, como autor principal o animador principal del proyecto, yo mismo desaconsejo que resolvamos estas cuestiones en la víspera del cambio constitucional, por un lado, y de las elecciones, porque podría ser entendido con cierto fundamento que está hecho para arreglarle la situación a determinadas personas y por supuesto no era ese el espíritu en junio del 2019 cuando ninguna persona tenía el problema que tiene hoy día de no poder presentarse a la reelección. Y por último, quiero decir, agregar que peor todavía me parecería que se aprobaran proyectos que están orientados no a resolver un principio general que es el que proponía el proyecto de nuestra autoría, sino un problema de un grupo particular, en este caso alcaldes y concejales, que, como se sabe, han de renunciar en noviembre para poder postular de acuerdo a las reglas generales. Yo me opuse al proyecto de los Cores porque creo que misma razón, misma disposición, todos los cargos de representación popular deben estar regidos por la misma norma y tiempo de inhabilidad y, por lo tanto, si no se resolvió el problema de acuerdo a un principio general, a mí no me parece adecuado que se apliquen principios distintos para los diferentes cargos y, por lo tanto, yo de antemano digo también que voy a votar en contra en la sala de cualquier proyecto si se llegara a aprobar en esta comisión que resuelva el, comillas, problema de un grupo específico, me refiero a los alcaldes y concejales. Muchas gracias, diputado Pepe Aut, le ofrezco la palabra también a una de las autoras de estos proyectos, la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Yo voy a partir diciendo que voy a mantener mi posición, por lo tanto, a hacer mi llamado, aunque veo que con poca aprobación o apoyo de que votemos a favor de este proyecto y quiero también tratar de explicar por qué. Yo creo, presidente, que, y ahora que ya ha transcurrido un poco de tiempo, ¿verdad?, que lo que hicimos mal y digo en general porque aquí estamos los parlamentarios, lo que hicimos mal fue mezclar peras con manzas. Es decir, terminamos para variar legislando para nosotros mismos y creo que haber mezclado el futuro de los parlamentarios con los alcaldes y con los cores no era, no fue una buena decisión porque terminamos, insisto, y como bien decía por su intermedio el diputado sacando los cálculos, ¿verdad?, de qué me podía eventualmente competir, que los alcaldes no renunciaran en abril porque iban a quedar pocos meses para eventualmente competirle a los parlamentarios y creo que si bien había un fin y un propósito mayor después además de haber aprobado el proyecto de ley que limitaba la reelección del cual yo soy autora y voy a decirlo de uno de los tantos proyectos similares y que por supuesto votamos a favor, fue contraproducente habernos puesto a discutir un proyecto como este dejando a los alcaldes y a los cores con las reglas cambiadas a mitad de juego. Yo a diferencia por su intermedio presidente del diputado PPAU no creo que esta vez vengamos a salvar algunos con nombre y apellido. Yo creo que en el caso de los alcaldes que ya lógicamente no pueden ir a su reelección y obviamente para qué decir de los cores, que eventualmente podrían ir incluso de candidatos a alcaldes, los dejamos amarrados y a mí me parece incluso contra una cuestión o con una cuestión poco democrática porque si bien el alcalde puede no ir en su comuna, ¿por qué le vamos a pedir que termine antes el periodo por el cual fue elegido? Nosotros mismos lo alargamos hasta abrir a propósito de la pandemia, el estallido social, etcétera, etcétera. Si quisiera ir por ejemplo parlamentario, ¿por qué no lo vamos a dejar terminar en su periodo? Y la razón es muy simple, presidente, no lo vamos a dejar terminar en su periodo porque no queremos que el alcalde de mi distrito o de mi circunscripción me compita. Y esa es la única razón que hay de fondo. Entonces, yo creo, presidente, que, insisto, haciendo una culpa de que hayamos discutido parlamentario, alcalde y core en un solo proyecto, obviamente que en esa oportunidad era impresentable que nosotros nos facilitáramos el camino o que nosotros votáramos a favor y no en contra como lo hicimos de los pueblos parlamentarios. Y yo celebro que eso se haya producido así en ese momento. Pero ahora, que están los parlamentarios afuera, creo que es prudente tratar de encauzar el río y dejar a los alcaldes y a los cores que puedan terminar superior y por lo tanto que esa inhabilidad para, por ejemplo, ir de candidatos al Parlamento o venir de candidatos al Parlamento opere al minuto de que termine su periodo y no en enero cuando eventualmente, cierto, se inscriban si es que quieran asumir esa candidatura. Gracias, especial. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. Ofrezco palabra al diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente, compartiendo la posición que planteó originalmente el diputado Pepe Aude, yo tengo una duda de forma. La duda de forma dice relación con que cuando se discute del proyecto de la comisión mixta, la norma es idéntica a los tres proyectos, los tres primarios del cuarto no voy a pronunciar respecto a esto de este permiso especial para 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 a los que se encontrar impedidos este último proyecto, pero sí tengo la duda respecto a los tres proyectos originales, toda vez que dice en relación con la mismo articulado que se discutió y se votó ya en este Congreso, procede discutir proyectos que tienen el mismo tenor que proyectos ya debatidos no existiría algún tipo de inhabilidad para proceder a discutir estos proyectos, me gustaría por lo menos que la Secretaría nos pudiera orientar respecto a esta materia. Muy bien, muchas gracias diputado y la vaca, yo creo que es una duda válida, yo entiendo que al no haberse pronunciado la Cámara de Diputados respecto de ese proyecto específico que venía una propuesta de una comisión mixta, no alcanzó a llegar a la Cámara porque no tenía el quórum, faltó un voto en el Senado, nosotros no estamos inhabilitados a propósito de la palabra inhabilidad de poder discutir estos proyectos. lo que sí hemos conversado con la Secretaría y le voy a pedir al secretario que se pueda referir al punto como también por supuesto la pregunta planteada legítimamente por el diputado Marco y la vaca para que no quede ninguna duda de si podemos o no tramitar estos proyectos es que lo que está puesto en tabla y lo que se ha solicitado poner en tabla es son dos proyectos uno es una reforma constitucional que modifica la carta fundamental con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular el cargo de parlamentario y establecer como causal de cesación en esta la postulación a los cargos de elección popular que señala y el primero es un proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional sobre gobierno de administración regional el reglamento lo que y efectivamente la ley orgánica constitucional de municipalidad muchas gracias diputado Leonardo Soto el reglamento lo que determina en estos casos es que primero debemos pronunciarnos respecto de la reforma constitucional y una vez aprobada la reforma constitucional si es que se aprueba estamos habilitados para pronunciarnos respecto a los proyectos de ley que modifican las leyes orgánicas en esta materia en este caso de gobierno y administración regional y ley orgánica constitucional el precedente lo tuvimos hace pocos meses ustedes muy bien lo recuerdan respecto de la reforma que aprobamos a el capítulo de la constitución relativa al banco central nosotros primero eliminamos la prohibición que tenía el banco central de comprar de comprar bonos del fisco no de la tasonería en la carta fundamental en esta comisión y una vez que se aprobó aquello en la comisión y en la sala procedió la comisión de hacienda votar la reforma de ley orgánica del banco central se recuerda entonces ese punto muy importante que lo pueda precisar la secretaría corríjame si estoy equivocado señor secretario como así también la duda que ha planteado legítimamente el diputado marco y la vaca señor secretario tiene la palabra gracias señor presidente si en relación con la consulta del diputado señor y la vaca la norma la norma constitucional establece que en el caso en el evento que el proyecto fuera desechado en general en la cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año es decir tiene que reunirse ese requisito que sea rechazado en general y que sea en la cámara de origen y en la cámara de origen por lo tanto afecta por un año pero no es el caso que nos compete en este momento y en cuanto a en cuanto a lo que usted señaló presidente tiene toda la razón en el sentido de que como se está entrando a a modificar digamos el orden lógico una una norma constitucional artículo 57 número 2 que establece la imposibilidad de ciertas autoridades a postular o ser a ser candidato dice la norma ser candidato diputados senadores entonces no podemos discutir un texto de ley que vaya en contra del texto constitucional lógicamente porque la ley digamos es conocida como ley fundamental la constitución política por eso mismo y en el caso que usted bien citó que fue lo del banco central a nosotros nos correspondió como comisión de constitución conocer la reforma constitucional que facultaba el banco central para comprar ciertos instrumentos financieros y esto vino del senado vino acompañado de una ley que a su vez modificaba la ley orgánica constitucional del banco central dándole la ley misma a estas facultades es un proceso muy parecido a lo que está pasando acá en ese caso la comisión nuestra despachó el proyecto se aprobó en sala y luego la comisión de hacienda procedió a hacer lo mismo con su proyecto ya estuvieron que esperar en ese momento y es un tema que es digamos efectivo señor presidente o sea para ser muy claro don patricio le agradezco mucho la explicación nosotros tendríamos que aprobar en la comisión de constitución y en la sala de la cámara la reforma constitucional y una vez evacuado ese trámite abocarnos al conocimiento de la reforma ley orgánica constitucional a ambas leyes orgánicas solo en el caso que se aprueben obviamente ¿eso es? sí así es presidente así es presidente exactamente muy bien muchas gracias don patricio le doy la más cordial bienvenida y le ofrezco la palabra a el jefe de relaciones legislativas del ministerio de la presidencia que está invitado a esta comisión perdón es que yo tengo en la minuta si se me permite diputado puedo estar equivocado usted probablemente tiene más razón que yo por supuesto yo también me equivoco muchas veces yo tengo en la minuta que asisten como invitado por eso le ofrecí la palabra el ministro secretario general de la presidencia y el jefe de la división eso es lo que dice la minuta señor secretario ya que usted se sacó el premiado de aclarar las controversias por favor si nos puede aclarar por favor si no señor presidente perdón le voy a ofrecer la palabra para complementar las preguntas a la diputada Pamela Giles señor secretario le doy la palabra presidente que aproveche de aclarar también muchas gracias presidente si es que la decisión fuera que efectivamente es invitado el funcionario público señor Pabez me gustaría también que se nos aclarara en qué condición el invitado puede hablar si hay que someterlo a votación de la comisión si es por mayoría si es por la decisión del presidente de la comisión y particularmente en la situación en que el ministro no está aquí me imagino que habrá tenido algo muy urgente que es lo que hace que nos estemos haciendo estas preguntas gracias diputada Pamela Giles diputado de la vaca si presidente dos cosas primero la citación oficial que aparece actualmente y en este mismo momento en la página se señala que se ha invitado al efecto a los autores de la moción y al señor ministro secretario general de la presidencia lo segundo es que estos son proyectos y mociones parlamentarias no son proyectos del ejecutivo entonces mal podría el ejecutivo estar opinando respecto a mociones que son de parlamentarios los parlamentarios mocionantes ya expusieron gracias presidente gracias diputado y la vaca lo que pasa es que el ejecutivo como usted sabe uno ente colegislador y este proyecto el ejecutivo lo ha otorgado urgencia razón por la cual lo pusimos a tabla usted sabe que yo soy muy respetuoso de la urgencia del ejecutivo diputado Pepe auto gracias presidente no voy a participar en la discusión sobre el rol específico en la colegislación que le corresponde a cada uno de los actores legislativos pero quiero preguntarle al secretario si la aprobación de la reforma debe estar completada en todo su trámite es decir esta comisión no está autorizada a tramitar la ley orgánica la modificación de la ley orgánica en tanto no termine el trámite de reforma constitucional en el senado o bastaría que se aprobara la reforma constitucional en la cámara para entrar a tramitar una ley orgánica acorde a esa modificación muchas gracias diputado Pepe auto yo entiendo la explicación del secretario que tiene que completarse la tramitación en esta cámara y así ocurrió en el caso del banco central entiendo sí entiendo que el ministro se está incorporando miren que buena noticia porque eso ipso facto va a a zanjar la controversia pero señor secretario por mientras le doy la palabra para que aclare la duda del del diputado y la vaca respecto de la situación yo en la minuta que tengo de la secretaría figura como invitado el señor Max Pávez también en conjunto con el ministro si me lo puede aclarar señor secretario señor presidente bueno me acaban de confirmar porque yo no estaba consultando que el señor ministro se va a incorporar a la sesión en cuanto a lo que señaló don Marcos y la vaca efectivamente a esta sesión se invitaron los autores de la moción y al señor ministro lo que pasa es que a nosotros nos llegó una confirmación de la cual se dio cuenta en la cual el señor ministro asiste acompañado al señor jefe de división de relaciones políticas del ministerio entonces por eso es que aparece en la minuta como asistente pero se invitó al señor ministro pero en todo caso él se va a incorporar me acaban de confirmar señor presidente y en cuanto a la consulta de don Pepe Out en efecto la idea es que se apruebe en sala para los efectos de que nosotros hacemos curso de hecho en el caso del proyecto que usted había citado presidente que es el del banco central nosotros recibimos del senado dos proyectos uno que era el de la reforma constitucional seguido de la reforma legal al banco central nosotros podemos de alguna forma coordinarnos de cosas apenas se despache el proyecto a sala poder iniciar la tramitación de la reforma pertinente de tal manera que una vez aprobado en sala nosotros podamos remitir esto ya al segundo trámite constitucional también hacer alguna coordinación de ese tipo muchas gracias señor secretario por haber aclarado la duda planteada tanto por la diputada Pamela Giles como por el diputado Marco y la vaca y en este momento hacen ingreso a la sala de la comisión de constitución el señor ministro secretario general de la presidencia don cristian mónquiver acompañado por el jefe de la división política y legislativa de dicho ministerio don max pavés lo sé muy bien ministro ministro le amo la más cordial bienvenida ya el secretario nos había dado la buena nueva de que íbamos a contar con su presencia en esta sesión de la comisión así que muy bienvenido silencio por favor ya el secretario aclaró una cuestión reglamentaria que se zanjó y es que al ser dos proyectos uno de reforma constitucional y otro de reforma a dos leyes orgánicas primero la cámara diputados como cámara tiene que resolver el proyecto de reforma constitucional para una vez zanjado aquello poder iniciar la discusión tramitación y votación de la reforma a la ley orgánica y el precedente es la reforma constitucional y subsecuente reforma a la ley orgánica del banco central que aprobamos hace poco con esa información y acotación reglamentaria que nos hizo la secretaría obviamente quisiéramos escuchar la opinión del ejecutivo como órgano colegislador y dado que el supremo gobierno le ha colocado urgencia a este proyecto le cedo la palabra señor ministro presidente sí muchas gracias les cuento les agradezco la invitación como siempre el tema de las inhabilidades ha sido un tema recurrente y se ha conversado permanentemente como posibles modificaciones sin ir más lejos nosotros tuvimos un sistema donde a ver vamos un poquito más atrás las inhabilidades son una excepción normalmente un ciudadano tiene la posibilidad o tiene el derecho más que una posibilidad a ser elegido y elegir que son dos derechos bien fundamentales y para ser elegido existen excepciones muy excepcionalísimas ojalá contados con los dedos de una mano no más porque evidentemente cualquier ciudadano tiene la posibilidad dentro de sus derechos esenciales como ciudadano de poder ser candidato y poder ser elegido como son todos los que están acá y como me tocó a mí también en algún minuto poder ser candidato y ser elegido y recibir el mandato de la ciudadanía que no hay nada más poderoso que eso y por lo tanto las inhabilidades son una excepción muy excepcionalísima como les he señalado y en nuestra legislación y por eso lo quiero plantear desde el punto de vista legislativo histórico normalmente las inhabilidades han existido muy poco en la constitución de 1833 existía respecto de los cargos eclesiásticos y en la constitución del 25 también eran muy menores en la constitución del 80 silencio por favor en la constitución del 80 constitución que el pueblo soberano ha dado su mandato señaló la constitución del 80 que se establecía un sistema de inhabilidades algo bastante inédito en nuestra legislación y ahí ustedes ven una estructura jurídica electoral de inhabilidades que hace que una persona para ser candidato a alguna función tiene que haber dejado el cargo previamente y ahí se conocen todas las inhabilidades que ustedes bien saben que un ministro de estado por ejemplo o un intendente o un gobernador tiene que renunciar un año antes que un consejero regional no puede ser candidato a diputado y tiene que renunciar un año antes y eso que en la elección de diputado con el decore del consejero regional terminan similarmente de la mano la misma fecha porque las elecciones son el mismo día hasta el día de hoy hasta este año que viene y así sucesivamente hay un sinnúmero de inhabilidades que que no formaban parte de la historia política electoral nuestra entonces hace bastante tiempo y el diputado Pepe A y otros parlamentarios me recuerdo el diputado o el ex diputado Brown han presentado el diputado Andrade también en su minuto y otros que recuerdo han presentado proyectos de ley que buscan levantar estas inhabilidades que no son más que una protección unos porque con una intención más bien de que a lo mejor la persona que ejerce un cargo no influya con el ejercicio de su cargo en la elección de su posible candidatura y otros simplemente por evitar la competencia eso es así y las cosas como son ha costado mucho que los consejeros regionales puedan ver levantada su inhabilidad de renunciar un año antes porque compiten directamente eventualmente con una candidatura al parlamento entonces también es para evitar la competencia y por lo mismo es deseable y lo hemos conversado en varias oportunidades y yo en lo personal tengo esa convicción de que de que esas inhabilidades y esas protecciones no existiesen y y por lo mismo hay como dos categorías por así decir las autoridades elegidas vale decir inhabilidades de un cargo para poder postular al otro y autoridades designadas en los primeros hay países que incluso las personas pueden postular a un cargo y mantener el otro hay países donde hay un senador que es alcalde o hay un diputado que es alcalde o viceversa o que va a un cargo y vuelve al otro y en nuestro país lo que existía anteriormente era que por ejemplo un alcalde podía ser candidato diputado por poner una excepción un ejemplo perdón y iba a la campaña no perdía su cargo y si era elegido ahí recién tenía que renunciar y por lo tanto aceptaba el cargo que venía y por lo mismo se hizo un intento y un esfuerzo en una comisión mixta de avanzar y levantar esas barreras y en esa comisión mixta se despejó la duda en torno a respecto de las autoridades elegidas versus las designadas está muy bien y eso fue lo que se planteó en esa comisión mixta y nos parece un planteamiento que prosperó en esa línea y lo que se dijo y lo que se señaló en esa comisión mixta es que las personas que iban a ser candidatos a algo por ejemplo un diputado que quería ser candidato alcalde o un core que quería ser candidato a concejal no sé las mezclas que ustedes quieran puedan ir planteando cesaban en sus funciones por el solo hecho de inscribir y ver aceptada su candidatura vale decir si yo ejerzo un cargo y voy a otro inscribo mi candidatura me la aceptan o voy a una primaria inscribo mi candidatura me la aceptan por el solo hecho de aceptarla bien pierdo el cargo y prospero en la otra si es que me va bien o me va mal y sea la ciudadanía la que la elija y evalúe si su renuncia fue buena si fue mala si fue correcta si fue incorrecta etcétera y y eso en el Senado se discutió en la comisión mixta y el Senado por uno o dos votos no recuerdo tres votos entiendo que no o un voto no dio el cuero un voto y en paralelo ha existido solicitudes y planteamientos y propuestas en el en la cámara y muchos parlamentarios lo planteaban así respecto de por qué no discutir esto acá ya que no se había discutido en el Senado y por lo mismo se solicitó y lo conversamos con el presidente de la comisión frente a la solicitud que se había planteado la posibilidad de tomar una discusión con altura de mira y ver si efectivamente hay ambiente político y disposición avanzar en modificaciones de este tipo unos dirán no esto no es ahora esto es nunca yo soy convencido de que las inhabilidades tienen que existir otros dirán no sabe que dejémoselo al proceso que viene por delante otros discutamos lo de inmediato en fin bueno eso será una discusión que cada uno de ustedes irá planteando y me parece también muy normal que así sea y uno estarán de acuerdo a nosotros no estarán de acuerdo y por lo mismo nosotros y lo conversamos con el presidente decidimos y lo planteamos contribuir con un grado de urgencia no mayúsculo sino que para que esta discusión se dé con altura de mira y si se quiere resolver bien o mal y por lo tanto que también sea la Cámara de Diputados la que en algún minuto se pronuncie en esta materia si es que no se ha logrado pronunciar que es lo que plantean algunos parlamentarios y hay cuatro proyectos si no me equivoco o cinco no en la tabla sino que hay varios proyectos de todo tipo unos que levantan las inhabilidades de manera permanente y para todos que me parece una solución bastante razonable para toda la autoridad elegida no designada la designada se van en otro carril y otros que decían levantarlas por una sola vez también en fin y esa es la discusión que estaba planteada hoy día yo lo quería poner en contexto en cuanto a lo que ha venido evolucionando esta materia en nuestra legislación hoy día claramente bajo el alero de la constitución del 80 tenemos un sistema de inhabilidades y de protección y de y de y de resguardo entre una función y otra en torno a tiempo porque no es en torno a funciones hay funciones que efectivamente no se pueden levantar y otro tipo de inhabilidades que yo no puedo por ejemplo estar contratado por el estado en alguna función y además ser parlamentario tengo que dejar ese trabajo y apostar a otro o o o o aspirar a otro más que apostar a otro y y por lo mismo ese tipo de inhabilidades en lo que se toca son las habilidades temporales aquí se relaciona con el plazo de tiempo que tengo que dejar una función para estar en otra eso es lo que hay y en cuanto a los comentarios que yo les puedo aportar en esta materia y y y respecto de este de estos proyectos de ley y y ponerlos al día también en en detalle de lo que ocurrió en el en el en el en la comisión mixta y que lamentablemente no pudo ser revisado por ustedes no lo digo ni positivo ni negativo no pudo ser revisado ni pronunciado a la cámara en esta materia porque el senado no prosperó el el informe de esa comisión técnica de esa comisión especializada mixta eso es presidente muchas gracias eh ministro cristian monquer antes de dar la palabra a la diputada pamela giles y a todos los diputados que quieran intervenir eh una duda porque la secretaría eh ha puesto a disposición efectivamente de la comisión no solamente el proyecto de reforma constitucional que que nombré que es el doce mil setecientos veintinueve y un siete que es el objeto de la de la excitación es el proyecto que había solicitado poner en tabla la diputada paulina nuñez eh que cuyo principal autor es el diputado pepe aut pero que la diputada nuñez y otros han han suscrito todos los que nombré carvajal cort macaya monsalve eh silver y undurraga también eh sino que por lo que la secretaría nos acompañó también hay otro proyecto de la diputada Karin Luc que también es de reforma constitucional y es la que autoriza por única vea postular en la elección del dos mil veintiuno a los cargos de diputado senador consejero regional o gobernador regional a los alcaldes y concejales que a la fecha de entrada en vigencia de la ley veintiun mil doscientos treinta y ocho se encontraban en ejercicio del cargo y que se hubiera impedido de reelegirse al mismo en razón de la limitación dispuesta por esta dice los alcaldes y concejales que hicieran uso de las prerrogativas dispuestas en este artículo cesarán en su cargo al momento que sea inscrita su candidatura por el servicio electoral en registro especial para la elección definitiva entonces acá yo quiero hacerle una pregunta a el señor secretario para poder determinar cuántos proyectos de reforma constitucional zanjado que nosotros primero tenemos que pronunciarnos respecto de los proyectos de reforma constitucional porque la secretaría nos ha acompañado otro estoy viendo que es de la diputada María José Hoffman del diputado Nino Baltolú del diputado Enrique Van Rysselberghe y del diputado Osvaldo Urrutia que tiene varios artículos ya entonces yo le agradezco a la secretaría por tenerlos todos a la vista me imagino que lo que correspondería si fuera voluntad de la comisión es tomar la decisión de refundir esos proyectos o bien simplemente tenerlos a la vista y tramitarlos conjuntamente la pregunta que le quiero hacer al secretario es si han identificado otros proyectos de reforma constitucional que se han presentado los últimos días o anteriormente en relación al mismo tema señor secretario señor presidente la razón por la cual se hizo llegar como material de trabajo para esta sesión los otros dos proyectos de reforma constitucional los cuales también el presidente de la república le ha asignado la urgencia suma para su despacho es precisamente por este hecho de que está con urgencia suma de que se trata de materias que aparentemente tienen relación entre sí con nuestra reforma constitucional que está puesta en tabla y además por cierta inquietud que se manifestó en la sesión de ayer en el sentido de si cuando se iba a si se iban a poner en tabla junto con los que ya teníamos en tabla estos dos proyectos entonces como era un tema que nosotros como secretaria sabíamos que se iba a plantear es que hemos acompañado el texto de ambos proyectos para los efectos de la comisión si así lo estima pertinente pueda analizar y resolver la posibilidad de su fusión o no con el que tenemos ya en tabla señor presidente pero eso fue ocultada en esta intervención señor secretario usted puede identificar los boletines respecto a los cuales o le pregunto al ejecutivo se ha colocado la suma urgencia de reforma constitucional probablemente tal señor secretario si quiere se lo puedo indicar digamos tenemos tenemos el el proyecto que modifica la carta fundamental para habilitar por única vez a postular en las elecciones del año dos mil veintiuno a los cargos de parlamentario consejero regional o gobernador regional a los alcaldes y concejales en ejercicio del cargo en virtud de la normativa vigente estén impedidos estén impedidos de postular a la reelección este es el boletín trece mil o trece ocho cuatro cinco guión cero siete que tiene urgencia suma y el otro proyecto también de reforma constitucional en la cual perdón señor secretario ¿quién es el principal autor de ese proyecto? para identificar la señora señora Karin Luke perfecto y son varios diputados más señor presidente pero para poder identificarlo para que pueda nombrar el principal autor o autora cada uno de ellos ese y este proyecto se caracteriza señor presidente porque lo que hace establecer una o introducir en la constitución una disposición transitoria porque está dirigido a resolver una situación bien puntual que es la de los alcaldes y concejales que por la entrada en vigencia de la ley veintiún mil doscientos treinta y ocho que estableció una posibilidad de reelección hasta dos veces sucesiva se encontraba en ejercicio del cargo se vieron impedidos reelegirse en el mismo entonces a ellos esta norma le da la posibilidad esta norma transitoria le da la posibilidad de postular en las elecciones del año dos veintiuno a cargos de diputado senador consejero regional o gobernador esa es la dieciocho trecuatro trece ocho cuatro cinco guión cero siete de la señora Karin Luke y otros diputados más y la segunda reforma constitucional a la cual el presidente de la república le ha asignado urgencia suma es la es la ocho cuatro la trece ocho cuatro seis que modifica la carta fundamental para eliminar ciertas inhabilidades que afectan a actuales autoridades locales o regionales para acceder a los cargos de elección popular que indica esta iniciativa incide directamente en el texto permanente de la de la constitución política de la república también introduce modificaciones en el artículo cincuenta y siete como es el caso del proyecto que tenemos en tabla y además introduce causales de cesación en las disposiciones a través de un artículo ciento veinticinco ter respecto a las autoridades de este caso alcaldes y concejales que podrán ser candidatos a gobernador regional etcétera señor presidente entonces estas son las dos reformas constitucionales que en el día de ayer se le asignaron urgencias sumas junto con las dos reformas constitucionales y el proyecto de ley que tenemos en el día de hoy muy bien clarísimo muchas gracias señor secretario le ofrezco la palabra entonces a la diputada Pamela Giles gracias presidente por razones políticas y biográficas a mí me parece que el tema de las inhabilidades es sumamente relevante y ha sido efectivamente muy importante para el desarrollo de la democracia y también para el retroceso de la democracia dependiendo de a cuáles nos refiramos digo por razones biográficas porque hace 70 años una señora que se llamaba Elena Cafarena impulsó un proyecto redactó la moción a pesar de que ella no era parlamentaria que se convirtió en ley y que permitió que desapareciera una de las inhabilidades más increíbles que han existido en todas las legislaciones en el mundo y particularmente en la chilena que era aquella que inhabilitaba de votar a las personas por tener genitales femeninos y que fue así durante gran parte del desarrollo de la república hasta que un movimiento pluriclasista muy importante de millones de mujeres organizadas a lo largo de todo el país y lideradas por esta señora que era mi abuela lograron después de una lucha de 30 años terminar con esta inhabilidad que es evidentemente a los ojos de hoy absolutamente injusta y antidemocrática pero eso es a los ojos de hoy porque ellas se demoraron 30 años en lograr que esto se convirtiera en ley y como muy bien decía el ministro por su intermedio efectivamente este tipo de inhabilidades no solo tienen que ver con lo que se recuerda normalmente en los cursos de las escuelas de derecho respecto de eso de ese hecho en el que participó mi abuela Elena Cafarena que es el que las mujeres puedan votar es lo que se recuerda sino que y para ella era muy importante y me lo repetía yo me acuerdo prácticamente desde que nací que las mujeres pudieran ser candidatas tuvieran derecho a ser electas que también era una inhabilidad sin embargo hay inhabilidades inhabilidades hasta donde llega mi conocimiento de los proyectos que repentinamente el gobierno ha puesto en tabla con urgencia estas son inhabilidades que se intentan eliminar en una dirección completamente distinta y antidemocrática pero como estamos justamente iniciando esa discusión presidente yo quisiera retrotraerme a una situación anterior a la llegada del ministro y me dio la impresión presidente que el señor Pavés tenía interés de entregar argumentos que refutan la opinión de la secretaría sabemos cierto que la opinión de la secretaría en esto es mandante es el ministerio de fe y además está la opinión del presidente sin embargo presidente a mí me gustaría pedirle solicitarle si usted tiene bien a mí me interesaría muchísimo escuchar los argumentos del señor Pavés y creo que sería enriquecedor para esta discusión Gracias diputada Gilles efectivamente ya estando presente el ministro no hay ningún inconveniente reglamentario para ofrecerle la palabra también al jefe de la división don Max Pavés así que le ofrezco la palabra Muchas gracias presidente por su intermedio a la comisión a mí me interesaba hacer solamente un punto que a mi juicio personal hay una incorrecta interpretación tanto del secretario general de la corporación como del secretario de la comisión respecto a la imposibilidad de tramitar reformas constitucionales y legales al mismo tiempo ¿por qué? En mi opinión yo tengo una discrepancia ¿por qué? porque la ley orgánica del Congreso Nacional en su artículo 15 en el inciso final establece que en ningún caso se admitirá a tramitación un proyecto que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional o que no compran otros requisitos establecidos en la ley otras normas vinculadas al tema costo informe financiero entonces lo que dice el legislador es básicamente que en un mismo boletín uno no puede hacer artículo 1 modifíquese la ley de organización constitucional y artículo 2 modifíquese la constitución y cuál es el antecedente que avala esta tesis es que justamente la reforma previsional de la expresidenta Bachelet cuando se tramitó tenía dos mociones tenía la creación de un consejo en la constitución no sé si recuerdan y además tenía consejo de ahorro colectivo en la constitución y ese consejo de ahorro colectivo estaba asociado a dos a tres modificaciones legales para la regulación de la industria etcétera 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 que se tramitaron en paralelo por lo tanto y no hay ninguna base legal en mi opinión para sostener que en la ley orgánica haya que esperar un trámite para 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 o que la interpretación que alguna vez hablé con con don Miguel Landero de que él prácticamente sostenía que la tiene que estar publicada la reforma constitucional del banco central para tramitar el proyecto de ley es una interpretación del secretario de la cual yo discrepo no iba a ser legal y hay antecedentes como la reforma previsional de la presidenta de Chile en la cual se tramitó un consejo de ahorro colectivo que estaba vinculado a tres mensajes perdón a tres mensajes que eran mensajes de ley y se tramitaron todas en paralelo y no hubo ningún problema entonces lo que lo que la norma legal sostiene es que en un boletín uno no puede hacer un misceláneo hacer un misceláneo entre normas constitucionales y ilegales esta es una opinión que yo quería dejar en acto también como académico en derecho constitucional amateur que soy pero para ponerlo a disposición de la comisión gracias muchas gracias al jefe de la visión y al profesor Max Pabez también por esa opinión usted sabe que este presidente de la sana doctrina de siempre seguir los fundamentos técnicos jurídicos del secretario de la comisión don Patricio Velasque máxime cuando además es apoyada dicha tesis por el secretario general de la cámara que no siempre se da así que pero además yo entiendo que hay una diferencia entre eliminar una 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 inhabilidad que nos impide discutir un tema respecto de crear un órgano yo creo que ahí hay una una diferencia pero yo en esto siempre voy a respaldar el criterio de la secretaría del ministro de esta comisión señor diputado Marco y la vaca tiene la palabra señor presidente independientemente de que no quiero entrar en discusión si es que corresponde eh o no la intervención de de los asesores del ministro cuando el ministro está presente lo cierto es que aquí se ha provocado un tema que también me parece complejo porque el ejecutivo tiene bastantes atribuciones dentro de los procesos de formación de la ley como para también a través de sus asesores tratar de incidir en los procedimientos que la cámara ha establecido a través de su secretariado general y del secretario de la comisión ya por lo tanto también solicitaría señor presidente que se le invite cuando interviene el ejecutivo intervenir respecto a las materias de su competencia en el proceso de colegislador ya no en las materias de procedimiento orgánico funcionamiento de la cámara de diputados que para eso tenemos o la intervención de cada uno de los parlamentarios presente o bien se podría invitar además del secretario de la comisión o bien se podría invitar al secretario general de la corporación gracias presidente gracias diputado y la vaca como usted sabe siempre hemos respetado la libertad de cátedra en esta comisión muy bien se sigue ofreciendo la palabra me interesa mucho conocer la opinión de los diputados de la comisión respecto a estos proyectos y su tramitación así que ofrezco la palabra también a quienes ah está el diputado Leonidas Romero pidiendo hablar diputado muy bienvenido le ofrezco la palabra gracias presidente presidente primero saludar al señor ministro y decirle que estoy acá reemplazando a mi amiga la diputada Camila Flores presidente yo quiero decir que no estoy de acuerdo en levantar las inhabilidades porque quiero recordar que hace un par de meses la cámara diputado votamos sin que nadie nos presionara votamos mayoritariamente para que se respetara lo que se votó y hoy día se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano ayer a ver no me voy a referir a lo que pasó recién el domingo pasado presidente porque son decisiones yo estaba por el rechazo me siento orgulloso y mantengo mi decisión pero hoy día yo veo que hay parlamentarios que se están subiendo a la ola que estaban en contra y ellos hoy día están meditando están en reflexión yo no tengo temor presidente a que me compitan mañana las próximas elecciones porque de verdad no sé si voy a ir de candidato o si mi partido me va a llevar o no todavía no tengo claridad pero no es temor que me está no es temor lo que me está llevando a rechazar y estoy aquí por mandato de la titular que es la diputada Camila Flores que piensa exactamente igual hoy día queremos permitir por única vez pero eso ya es como el cuento del lobo por única vez que los concejales puedan participar que los alcaldes que los diputados que los senadores sea todo el mundo yo presidente creo que es muy lamentable lo que está ocurriendo la ciudadanía la ciudadanía ha hecho sentir su malestar no está de acuerdo con la silla musical ni los traje a la medida y yo presidente quise estar presente acá gustoso vine a reemplazar a la diputada y amiga Camila Flores y voy a votar así fuera el único que no creo que ocurra eso aquí hoy en la comisión hoy día y mañana en la sala en contra de eliminar las inhabilidades si a futuro eso ocurre bueno será pero hoy día borrar repito lo que se crió con la mano hace un par de meses nomás no es sano y yo lamento que el gobierno mi gobierno por el cual me la jugué esté avalando estas prácticas bastante antidemocráticas dicho presidente muchas gracias muchas gracias diputado Romero por su exposición sigo ofreciendo la palabra bueno por favor diputado Celis le ofrezco la palabra con mayor gusto sí gracias gracias presidente por su intermedio la verdad que yo en un principio era partidario que el tema de las inhabilidades o el término de ellas se aplicaran para el próximo periodo en el caso de los diputados en el caso de los alcaldes gobernadores concejales etcétera pero frente al resultado del plebiscito me parece la verdad que poco poco apropiado propio adecuado el que nosotros le presentemos a la ciudadanía un proyecto de ley donde los diputados puedan renunciar aunque sea una vez inscrito y se puedan presentar a un cargo como alcalde o cobre etcétera o bien que los alcaldes en mayo puedan presentarse a diputados o bien que los alcaldes puedan renunciar en enero para presentarse a gobernadores sobre todo en gobernadores cuando ya el proceso se inició es decir hay gobernadores hay candidatos a gobernadores que se inscribieron para algunas primarias legales como sucede en Santiago sucede también en la quinta región etcétera criterio en cuanto a lo que yo sentí que la gente votó el día domingo me parece que lo que la ciudadanía espera de nosotros no es lo que está contenido en esta reforma como también en este proyecto de ley de la reforma a la ley orgánica eso presidente gracias muy bien muchas gracias diputado Sely sigo ofreciendo la palabra bueno yo creo que están claras las posiciones vamos yo creo que es importante que el ejecutivo pueda evaluar junto con los diputados emocionantes si vale la pena mantener esta suma urgencia o no es una decisión del ejecutivo para ver los tiempos legislativos hemos tenido esta primera sesión de audiencias con el ejecutivo que ha sido muy interesante muy ilustrador podemos tener estoy hablando absolutamente en serio y de acuerdo al reglamento podemos tener una segunda sesión de audiencias que es lo que yo recomiendo que podamos tener la próxima semana o cuando corresponda acuerdo a la urgencia usted sabe ministro que yo me atengo a la urgencia del ejecutivo y ahí podemos escuchar no sé por qué se ríen no sé por qué se ríen y ahí podemos tener en una segunda audiencia la visión de profesores de derecho constitucional si usted lo estima adecuado el presidente de la asociación de consejeros regionales había solicitado ser escuchado también entonces si lo estima la acusión podemos escuchar tal vez no solamente a la asociación de consejeros regionales sino que también a la asociación chilena municipio no sé si hay una asociación de parlamentarios que quiera intervenir pero espero que no o de ex parlamentarios también diputado Zafirio le ofrezco la palabra presidente muchas gracias la verdad que más allá de los tecnicismos jurídicos que se han planteado respecto de la posibilidad o no que tiene la cámara de plantear o de volver a discutir y a debatir los mismos proyectos que ya fueron rechazados sea que estos se hayan dividido en diferentes proyectos o no aquí lo que tenemos que resolver presidente desde mi punto de vista es un tema político de fondo y el tema político que hay de fondo es un cuestionamiento que nadie respecto del cual nadie puede hacer oídos sordos en cuanto a que ya se estableció un régimen de reelecciones para las autoridades que postulan a cargos de elección popular entonces yo creo que considerando las condiciones que hoy día estamos viviendo como parlamento no sólo como cámara de diputados mi impresión es que no resulta conveniente dilatar exageradamente la decisión de estos asuntos al contrario independientemente de cuál sea la decisión de cada uno creo que no hace bien al proceso constituyente que estamos iniciando y a nuestra responsabilidad legislativa dilatar en exceso estos temas ya se discutieron fueron analizados escuchamos a constitucionalistas en fin cuando establecimos el régimen el régimen de reelecciones y la percepción por lo menos con la que yo me quedé es que esa decisión fue bien valorada por la ciudadanía probablemente no todo lo bien valorada que nosotros hubiéramos deseado por un arrastre enorme digamos político respecto de la percepción que los ciudadanos tienen respecto del Congreso de la Cámara y del Senado pero insisto creo que este es un tema que tenemos que resolver de resolverlo con la máxima celeridad respetando los procedimientos sin saltarnos las normas pero volver a escuchar constitucionalistas sobre materias respecto de las cuales ya hemos escuchado pero muchos yo creo que yo quiero hacer una invitación presidente a la comisión y a través suyo y a usted también no perdamos el tiempo no perdamos el tiempo hay un sin fin de materias respecto de las cuales hay urgencias que bien podríamos ese tiempo destinarlo a materias respecto de las cuales podemos a lo menos prever que va a haber un resultado final acorde con lo que se está debatiendo estos proyectos la verdad es que mi percepción y es solo una opinión no tiene ningún destino entonces debatámoslo rápido resolvámoslo rápido y aboquémonos a otras materias que sean importantes bueno precisamente muchas gracias diputado Zafirio en lo que yo propuse que tengamos esta segunda sesión de audiencias que establece el reglamento y votemos en general los tres proyectos de reforma constitucional veamos si hay ánimo de legislar por eso el reglamento es tan sabio y establece esta posibilidad en el reglamento para efectivamente no dilatar el trámite legislativo si es que no hay acuerdo respecto de la idea de legislar entonces yo lo que lo voy a dar de inmediato a palabra la diputada Giles lo que lo que sugiero es que efectivamente agotemos las dos audiencias que establece el reglamento y al final de la próxima sesión los votemos yo solo quería señalar una cosa porque junto con el diputado René Zafirio fuimos autores del proyecto del límite a la reelección el año 2011 efectivamente se habían presentado otros proyectos antes cuando estaba el entonces diputado Mónquever hoy día ministro general de la presidencia se va a acordar que incluso en la legislatura anterior había faltado un voto para aprobar el límite a la reelección y la diputada Paulina Núñez tiene razón porque el proyecto que despachamos en la Cámara de Diputados el 2011 y que estuvo ocho años en el Senado establecía el límite solo para los parlamentarios después el Senado agregó los alcaldes los consejeros regionales y demás cargos gobernadores regionales que se crean el proyecto que nosotros aprobamos la Cámara de Diputados bien se acuerda el entonces diputado Cristian Mónquer era el límite de la reelección también fue autor de uno de los proyectos junto con Fuad Chahine Carolina Walsh y otros fueron varios proyectos que se refundieron había otro de Felipe Arbue también y ese proyecto se aplicaba solo a los parlamentarios que éramos los incumbentes y que somos los incumbentes y después el Senado después de ocho años de trámite agregó la figura los alcaldes los concejales los cores entonces es bueno recordar la historia y por qué llegamos a esta discusión entonces yo les sugiero dejar la discusión hasta acá y en una próxima sesión escuchar a los que los diputados quieran escuchar yo creo que a la asociación de consejero regional hay que escucharla si quiere ser escuchada la asociación de municipalidad o sea el derecho sagrado a ser oído yo creo que es algo válido diputada Giles no sé cómo decir esto presidente sin que suene como que yo ni remotamente lo contradijera porque usted ha sido un príncipe particularmente en estas últimas horas entonces no es de ninguna manera mi interés sin embargo presidente me siento en la obligación de proponerle pedirle que por favor someta la unanimidad de la comisión que no haya esta esto que usted está sugiriendo que es una nueva audiencia yo entiendo que reglamentariamente con la de hoy basta yo realmente siento una pesadilla si me imagino una siguiente sesión por las razones que aquí se han esgrimido escuchando a constitucionalistas tan dignos como el profesor Zapata por ejemplo me lo estoy imaginando aquí en la sesión y no no quiero francamente no me gustaría vivir eso que imagino y por lo tanto presidente le quiero pedir que someta la unanimidad de la comisión el que votemos hoy además que votemos el paquete completo con los boletines que agregaba el el secretario ahora gracias diputada Giles me ha pedido la palabra el diputado Pepe Aut y después la diputada Núñez diputado Pepe Aut gracias presidente primero para para clarificar que poco tiene que ver la ley que aprobamos del límite a la reelección con el establecimiento de normas homogéneas de inhabilidad para los distintos cargos de representación popular sin embargo yo quiero coincidir con el diputado Zafirio en lo que propuse al inicio de la sesión respecto de un proyecto que me es caro porque como concepto yo creo que hace la democracia más competitiva pero no haberse tramitado el 2019 y comenzar su tramitación una vez iniciado el proceso constituyente que se inició con el triunfo del apruebo ayer en una cuestión propia de las reglas del juego de la competencia democrática me parece a mí inapropiado y creo que contribuye al desprestigio del Congreso y en particular de esta comisión si prolonga en demasía la discusión sobre este tema respecto del cual creo yo la gente tiene absoluta conciencia de que va a tener que tomar una decisión y eventualmente distinta o igual da lo mismo en el proceso constituyente gracias diputado pepeaut le ofrezco la palabra la diputada paulina nuñez gracias presidente mire yo entiendo el punto del diputado pepeaut y de verdad me atrevo a decir que hasta lo comparto pero también es cierto que me parece también poco prudente y poco democrático que no escuchemos a los representantes de los alcaldes y de los cores mire le doy un punto para que no estemos eternamente discutiendo esta cuestión y se puedan zanjar ojalá en la próxima sesión no escuchemos a los constitucionalistas por ejemplo aquí van a venir a plantear tesis cierto informes en derecho o su opinión o lo que sea en esta oportunidad me estoy refiriendo al caso pero no escuchar a los alcaldes a los cores me parece insisto que sería pegarles un portazo a personas que en definitiva han sido elegidas democráticamente igual que nosotros al final del día presidente yo recojo el punto del diputado porque en el fondo del asunto este proyecto no está ubicado oportunamente pero lo que buscan en el caso de los alcaldes y los cores es que puedan terminar su mandato y poder ir o perder su cargo por decirlo de alguna forma en el momento que se inscriba su candidatura en el server como no va a ser capaces con la paciencia que tenemos todos los días acá en este hemiciclo de poder escuchar a los representantes de los cores y de los alcaldes y doy el punto para el tema de los constitucionalistas o académicos y obviamente que los angeemos en una sesión más gracias presidente perfecto muchas gracias bueno no hay unanimidad entonces para la propuesta que hizo la diputada Pamela Giles vamos a hacer una próxima audiencia no a ver tranquilidad tranquilidad por favor digo que no hay unanimidad para votarlo ahora porque porque varios lo que hemos planteado es la necesidad de escuchar a los cores y a los alcaldes si les parece podríamos acordar por unanimidad que vamos a escuchar solamente a ANCORE y solamente a la asociación de municipios entienden que hay dos asociaciones de alcaldes ¿no? ya a las dos a las asociaciones de alcaldes a las que existan que tengan representación nacional y después votamos en general los tres proyectos ¿les parece acordamos eso? fantástico muchas gracias se acuerdan me encantan los consensos bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias